hola que tal mis amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que gusto me da el poder saludar y agradecerles por los buenos mensajes y los deseos que me envían acá al canal un saludo especial a toda la gente de venezuela a la gente de colombia la gente de méxico de eeuu y a la gente de argentina gracias por poder darse un poquito de tiempo y ver estos vídeos que simplemente hago para poder ayudar de alguna manera a toda la gente que se dedica a este rubro sí bueno este lavarropa es un lavarropa drean concept electronic 158 la falla que presenta es que el motor se queda energizado constantemente ahí yo puse en el programa de centrifugado entonces vamos a darle inicio y vemos qué es lo que hace vemos que la electroválvula comienza a activar luego comienza a funcionar la bomba o sea que quiere decir que el programa todavía está obedeciendo vamos a ver cuál es la causa de este problema porque se queda energizado este motor porque presenta un ruido extraño una vez que estás y que está yendo al proceso de de centrifugado el programa se queda tildado y se queda activado el motor y como si fuera poco el motor aparte de quedarse energizado no se mueve o sea que algo está en corto circuito así que vamos a ir directamente al grano vamos a hacerlo paso a paso y veremos cómo solucionamos este problema si es que el tiempo nos alcanza obviamente así que bienvenidos mis amigos vamos a desarmar este lavarropa lo que tenemos que hacer ahora sacaremos la tapa trasera en la cual tiene cuatro tornillos y vamos a ver qué es lo que pasa ahí abajo posiblemente el motor puede estar quemado o no pero es un ruido extraño vamos a hacer esta prueba lo primero que tenemos que hacer para revisar cualquier tipo de lavarropa es hacerlo visualmente todo tenemos que ser minuciosos al observar para poder ver si se ve algo a simple vista como segundo paso tenemos que colocar en el programa de centrifugado para ver si la bomba se activa para ver si la electroválvula también se activa y el motor se activa luego de eso proseguimos a buscar la falla sacamos los tornillos y colocamos en un envase para que no se pueda perder obviamente siempre hay que tratar de ser muy ordenados en lo que hacemos conecto al toma y volvemos a escuchar ese ruido se escucha el ruido que el motor queda como clavado o sea que le está llegando energía constantemente pero el lavarropa todavía no está activado o sea que no lo vi en el botón de inicio pero se escucha el ruido puede ser que el capacitor esté agotado o el motor esté recalentado directamente así que para ver eso vamos a sacar la tapa superior está sujetado por dos tornillos y vamos a ver qué es lo que nos encontramos no se olviden dar un me gusta si tienen alguna duda pueden comentar acá abajo estamos nosotros siempre para colaborarnos entre nosotros y en lo que esté a mi alcance yo estoy predispuesto para poderles dar una mano vamos a sacar los dos tornillos y ahora hacemos un poquito de palanca hacia arriba porque tiene tres ganchos que sujetan a esta tapa obviamente siempre hay que hacerlo con calma sin romper nada sin desesperarse lo más importante es mantener la calma vamos a reconocer los componentes que tenemos acá esta sería la plaqueta electrónica es una plaqueta muy sencilla tiene dos triax que controlan al motor básicamente y acá a un costado tenemos el capacitor del motor el que nos da el sentido de giro a ambos lados luego tenemos este presostato y a ver qué más tenemos acá tenemos el porta fusible que internamente tiene un fusible porque si alguna vez se apaga todo por completo puede ser que el fusible esté cortado ahí tenemos las electroválvulas también pero en este caso nos interesa revisar esta plaqueta porque olfateó que algo anda mal en esta placa debe estar en corto así que vamos a medir para hacer esta medición necesitaremos un multitester y es muy importante saber es un poco de electrónica un poco de electricidad y así nos hace más fácil el trabajo nos vamos a encontrar constantemente con triax en este tipo de plaquetas los triax son los que manejan a la etapa de potencia en lo que controla a lo que son a las bombas a las electroválvulas al motor así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta placa primero tenemos que revisar visualmente ver si tenemos alguna pista levantada algo que esté de color así medio chamuscado un poco negrito pero no vemos nada entonces como segundo paso tenemos que hacer la medición correspondiente ahí en la imagen les muestro es el aspecto físico del triax que tiene las tres patitas ahí vamos a medir no tendrían que medirnos un homiaje muy bajo porque eso indicaría que está en cortocircuito vamos a colocar el tester en el rango de diodos ya que este es un semiconductor así que vamos a ver qué es lo que nos está marcando este triax que controla el motor luego tendríamos que cambiar este triax y revisar el motor qué es lo que le pasó pero el vídeo para que no se haga muy extenso vamos a hacerlo con calma vamos a revisar primero este triax y más adelante estaremos continuando con la reparación pero primero quiero que vean cómo es un triax cuando está en cortocircuito vamos a medir uno medimos ahí se observa que está marcándonos bajo homiaje este triax es el que está está pasando directamente el voltaje está en cortocircuito así que la compuerta se bloqueó y está dejando pasar corriente continuamente por eso es que el motor se queda tildado vamos a cambiar este triax pero lo hacemos en el próximo vídeo sí mis queridos amigos espero que les esté sirviendo esto no se olviden dar un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo chao chao amigos estaremos armando este lavarropa para que salga bien muy bien sí